Así que los que están sentados tienen tiempo y chance para pararse a bailar Vamos a mandar otro bonito tema, es donde el recuerdo dice Sabrosito Suéltamelo Paco Esta es una producción del Cumbanchero de los Tuxtla Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Esto te rico es muy bueno, como si fuera dulce de coco Muevete pa' que lo pruebe, que te tiene ritmo tan sabroso Dime que te gusta mami, dime que te gusta nena Tu cura todo está bueno, espero que te lo aprendas Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, camarón Camarón, caramelo, camarón Camarón, caramelo, camarón Camarón, caramelo, camarón Esto no es una traigo, vamos, esto está tiqui delicioso Y tenemos que ahora traigo, ven, que está típico y delicioso Tú dices sí, mamá, tú dices sí, mamá Tú dices sí, mamá, tú dices sí, mamá Tú dices sí, mamá Y esto fue el saltocito Tú me lo salió, salí, gente Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo Y tenemos ahora traigo, mamá Y está típico y delicioso Y tenemos ahora traigo, mamá Y está típico y delicioso Tú dices sí, mamá 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 Y esto fue el saltocito Tú dices sí, mamá 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, voy a mandar un saludito muy especial Ahí va mi amigo el churrero que viene bailando